Los percebes suelen considerarse una molestia, una plaga adherida a los cascos de los barcos, pegados a rocas, muelles e incluso animales marinos como tortugas y ballenas. Pero, ¿son tan malos? Imagina ser un animal pequeño, casi invisible, pero tan relevante para el planeta que tu sola existencia mantiene equilibrados ecosistemas enteros. Y aún así, ser odiado por casi todos los humanos. Sin embargo, los necesitamos más de lo que creemos. Los percebes son crustáceos marinos que pertenecen al subfilo, cirripedia. Actualmente, según datos de la World Register of Marine Species, se han identificado más de 1.400 especies de percebes en todo el mundo. Se dividen principalmente en dos grandes grupos. Los percebes bellota. Se caracterizan por ser balanomorfos y formar costras calcáreas que les sirve para adherirse directamente a las superficies. Los percebes de tallo o percebes de cuello de ganso. Son pedunculados. Sus pedúnculos son flexibles y los usan para anclarse a superficies. ¿Sabías que un percebe nace como una diminuta larva nadadora? Durante la etapa larvaria, los percebes son planktónicos, nadando libremente en el océano. Esta fase puede durar semanas. Luego, atraviesan un proceso llamado metamorfosis. La larva se fija a una superficie sólida y comienza a secretar placas calcáreas, formando ese caparazón resistente que todos conocemos. La anatomía adulta es muy particular. Poseen un sistema de alimentación por filtración, usando apéndices llamados cirros para capturar partículas del agua. Su caparazón calcáreo actúa como armadura contra depredadores y corrientes extremas. A pesar de estar fijos, tienen un mecanismo reproductivo fascinante. Muchos percebes son hermafroditas. Esto significa que cada individuo posee tanto órganos reproductores masculinos como femeninos, y produce gametos de ambos sexos al mismo tiempo. Con ello, liberan nubes de esperma y óvulos al agua, facilitando la fecundación cruzada. Pero si todo esto suena tan admirable, ¿por qué tanta gente los considera una plaga? Debemos saber que los percebes representan un desafío económico y logístico enorme. Ensucian los cascos de los barcos. Su acumulación, conocida como bioincrustación, aumenta la resistencia al avance, generando un consumo extra de combustible, de hasta un 40% según estudios de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Este sobreconsumo incrementa emisiones contaminantes y costos operativos. Se estima que la limpieza y el mantenimiento de flotas por incrustación de percebes cuesta más de 10.000 millones de dólares anuales a nivel mundial, de acuerdo con un informe de la International Maritime Organization. En muelles, pilotes y tuberías marinas, su fijación constante provoca corrosión y obstrucción. En plataformas petroleras, representan riesgos operativos y altos costos de mantenimiento. Y no suficiente con eso, afectan a la fauna marina. Al adherirse a tortugas, ballenas, cangrejos y otros animales, pueden perjudicar su capacidad de natación y su salud general. Especialmente en ballenas francas y tortugas marinas, la bioincrustación masiva de percebes y balanos, provoca lesiones en la piel y pérdida de energía al nadar. Pero esta historia, tiene también otra cara. Los percebes desempeñan funciones ecológicas esenciales. Son filtradores naturales. Cada percebe puede filtrar entre 5 y 10 litros de agua al día, eliminando citoplancton, partículas orgánicas y microorganismos. Esto contribuye a mantener la calidad del agua marina. La importancia de que los percebes sean filtradores naturales, radica en varios factores ecológicos y ambientales clave. Regulan el citoplancton y controlan las microalgas. Al filtrar citoplancton y microorganismos, los percebes ayudan a prevenir proliferaciones excesivas de algas que pueden derivar, en mareas rojas o zonas hipóxicas, es decir, con poco oxígeno. Este servicio de control biológico, contribuye a mantener un equilibrio saludable en la base de la red trófica marina. Clarificación del agua. La eliminación de partículas orgánicas y sedimentos, mejora la transparencia del agua, lo que favorece el crecimiento de algas beneficiosas y pastos marinos que requieren luz solar. Esto, a su vez, beneficia a especies dependientes de esos hábitats, como peces juveniles y moluscos. Al retener y procesar materia orgánica, los percebes reintegran nutrientes en forma de heces y moco, que son aprovechados por otros organismos detritívoros. Este reciclaje mantiene la productividad de los ecosistemas litorales. Funcionan como indicadores ambientales. Si disminuyen o desaparecen las poblaciones de percebes filtradores, se puede interpretar como una señal temprana de degradación ambiental, ya sea por contaminación, acidificación o cambios de temperatura. Por tanto, su presencia es un indicador biológico de buena calidad ambiental. Los percebes desempeñan una función ecosistémica esencial, comparable a la de otros filtradores como los mejillones o las ostras. Sin ellos, el agua marina sería más turbia, menos oxigenada y más propensa a desequilibrio biológicos. Además, son fuente de alimento. Muchos peces costeros, cangrejos y aves marinas dependen de los percebes como recurso alimenticio. Entonces, ¿podemos realmente considerarlos una simple plaga? Sabiéndolo antes mencionado, creo que deberíamos plantearnos una pregunta clave. ¿Qué pasaría si desaparecieran los percebes? Luego de ver a los percebes dañando el caparazón de tortugas marinas, muchos soñarían con un océano limpio, sin percebes pegados a los animales o a los cascos de los barcos. Pero la realidad sería mucho más compleja y preocupante. Las cadenas tróficas costeras perderían una fuente alimenticia estable. Muchos peces, cangrejos y aves marinas que dependen de los percebes como alimento, sufrirían un descenso en su población. Se reducirían las comunidades de pequeños invertebrados que viven entre sus conchas. Sin percebes, desaparecerían esos microhábitats que hoy sostienen un ecosistema entero de algas, gusanos y moluscos. La filtración natural del agua disminuiría drásticamente. En otras palabras, un mar menos limpio y menos saludable. La capacidad de monitorear los cambios ambientales se debilitaría. Si no están, se pierde una alerta temprana sobre contaminación, cambios de temperatura y acidificación de los océanos. Los percebes no son simplemente pseudoparásitos incómodos. Son parte de la gran maquinaria biológica del planeta. Y aunque su presencia cause dolores de cabeza logísticos y gastos millonarios, cumplen funciones vitales que no podemos ignorar. Si te gustó este contenido, suscríbete y comparte este vídeo. Por favor, déjanos un me gusta. Nos vemos.